Zenía violó la constitución, la ley anticorrupción y la ley electoral al hacer campaña por Nicolás Maduro. Este jueves pasado comenzó oficialmente la campaña electoral y con ello de nuevo ha quedado en evidencia el uso de los recursos públicos para financiar la campaña de Nicolás Maduro a la reelección. Tal fue el caso del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria Zenía que en su cuenta oficial en la red social X publicó tres mensajes en apoyo a la campaña de Nicolás Maduro. Los mensajes estaban acompañados con fotografías de los trabajadores del Zenía que en pleno horario laboral fueron llevados a la marcha en Caracas por el arranque oficial de la campaña electoral. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 145 que los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. El reglamento de la ley orgánica de procesos electorales en su artículo 222 señala que los organismos públicos nacionales, estadales o municipales no podrán realizar publicidad y propaganda electoral. En tal sentido, no podrán difundir mensajes destinados a promover, auspiciar o favorecer determinada candidatura u organización con fines políticos o grupo de electoras y electores y comunidades u organizaciones indígenas. Así como todo aquello que promueva o tienda a promover la imagen negativa de alguna candidata o candidato. No se permitirá el uso de los bienes propiedad de la República ni de los estados o municipios con el fin de favorecer o promover una candidatura o realizar propaganda electoral. Mientras que la ley contra la corrupción reitera en su artículo 14 que las funcionarias, funcionarios, empleadas públicas y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos o a intereses económicos particulares. En este sentido, la ley prevé que la funcionaria pública o funcionario público que abusando de sus funciones utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político será sancionada o sancionado con prisión de un año a tres años. Sin palabras, señores. Nicolás Maduro lo volvió a hacer.